Entonces, los reyes de Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y Bela, fueron al valle de Sidim. Allí, estos cinco reyes pelearon contra cuatro reyes. Y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en esos hoyos. Los otros reyes escaparon a los cerros. Los vencedores se llevaron entonces todas las cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra y se fueron de ahí. Como Lot, el sobrino de Abram, vivía en Sodoma, también lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contarle todo esto a Abram, el hebreo. Cuando Abram supo que su sobrino estaba prisionero, juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y todos ellos fueron persiguiendo a los reyes hasta el pueblo de Dan. ¡Gracias! ¡Gracias! Lot, Lot! Lot, Lot! Por la noche, Abram y su gente atacaron por sorpresa a los reyes. ¡Gracias! 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 Y fueron persiguiéndolos hasta Opa, que está al norte de la ciudad de Damasco. ¡Gracias! Y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así, Abram libertó a su sobrino Lot y recobró lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abram con estas palabras. Que te bendiga el Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces, Abram le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado. Luego, el rey de Sodoma le dijo a Abram, dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abram le contestó, Le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para atar mi calzado, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico.